Música Hoy realizaremos esta bonita estrella para adornar el árbol navideño Hecha con cartón Material Vamos a comenzar realizando nuestra plantilla Para eso vamos a ocupar nuestras dos hojas en color blanco Y vamos a unirlas con un poco de resistor Ya que las tengas listas vamos a doblar en forma de triángulo Recortamos el sobrante Y al abrirla obtendremos este cuadro Vamos a doblarlo por la mitad Ahora vamos a llevar esta esquina hacia la orilla En forma diagonal Desdoblamos y hacemos lo mismo del otro lado Pero esta vez solo marcamos hasta la mitad Desdoblamos y enseguida nos vamos a centrar en la parte de abajo Y esta esquina la vamos a llevar hacia la línea en forma diagonal Que previamente realizamos Marcamos muy bien el doblez Enseguida llevamos esta esquina hacia el exterior Luego doblamos esta esquina hacia el centro Y ya por último la vamos a doblar por la mitad Y marcarás esta línea en forma diagonal Recortamos Y listo, aquí ya la tenemos Ya que tengas lista tu plantilla La vamos a marcar sobre el cartón Marcamos estas líneas con nuestro lápiz Recortamos nuestra estrella Y vamos perfeccionando un poco con nuestras tijeras Y con un cúter o un cuchillo Vas a ir marcando cada una de estas líneas que te estoy mostrando Y ahora vamos doblando cada una de ellas de esta manera Y aquí uní las dos piezas con un poco de cinta por cada esquina de la estrella Y aquí ya solo es cuestión de irla pintando o decorando como tú lo desees Este es el resultado final Deseo que te guste mucho, que la realices Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario No dudes en escribirme Si te gustó, suscríbete a mi canal Recuerda activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos También compártela y dale like Nos vemos en el próximo ¡Adiós!